¡Muchas gracias! 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 de ayer miembros del partido de la liberación dominicana depositaron ante el fiscal especial electoral una queja por el uso de recursos del estado para la reelección que creemos rober al respecto si eso es una decisión que nosotros la vemos correcta porque realmente hay que verificar los argumentos que grime el pld y su dirección para salir al frente a una decisión que ha tomado el partido pm y el gobierno miras a garantizar granjearse votos en pos de usar el dinero y los recursos del estado a través del plan social de la presidencia para granjearse votos y sabiendo un país que está una densidad extrema que la persona los dominicanos no están comiendo me refiero a la clase pobre no está comiendo tres veces al día porque se dificulta 25 personas es difícil esto puede ir al supermercado con menos de 25 mil 30 mil pesos mensual mínimamente para usted alimentar cinco bocas en este caso lo que se trata es de que de 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 alguna manera nosotros tenemos que entender lo siguiente el gobierno de el prm ha entendido que tiene que quedarse como quiera y todos los indicios van en esa dirección o apuntan en esa dirección se sabe que este gobierno un tiempo de crisis de la pandemia pues orientado tal vez por un genio comenzaron a coger prestado de manera desmesurada y a no usar todos esos recursos lo fueron guardando ahí fueron guardando pan para mayo pan para mayo y ahora más de 30 mil millones de dólares que han tomado prestado y que no se corresponde con la inversión que han hecho en el país entonces todo el mundo asume que ellos entendían y entienden que el dinero es suficiente como para ellos mantenerse en el poder y ahora qué están haciendo bueno se puede decir pero los otros partidos los otros gobiernos lo hacían daban fundita salían a distribuir ayuda lo que fue perfecto ahora bien que la cuál es la diferencia que ahora hay una ley electoral que impide que los recursos del estado se usen y ya hay una serie de elementos que miran directamente hacia juzgar en los tribunales aquellos o algo a los que usen recursos del estado entonces en este caso providencia oscar y amigos televidentes lo que está pasando lo siguiente que ellos no han entendido que hay una ley que lo prohíbe antes usted podía pararse frente a un centro de votación y de comenzar a repartir dinero ahora hay un fiscal electoral que va a recabar la prueba necesaria ante usted la llevaba y no se podía hacer nada en contra de aquellos que hacían eso ahora sí ahora hay un fiscal electoral que sometiéndole la prueba de que usted está comprando votos por usted va a ser sancionado y no solamente con una pena que con una sanción económica sino que va a ir preso entonces en este caso el pld lo que está haciendo es procurando de que se cumpla esa ley que ciertamente está ahí y que impide que el gobierno pues utilice los recursos del estado como lo está usando este gobierno que los bonos de diciembre ahora que lo está repartiendo y eso es un abuso así como la ley 1 24 es una locura le puedo decir a ustedes de pepe goico que siempre fue una persona que manejó con hipólito mejía la inteligencia y se fue a ir a él y se consiguió el sistema más sofisticado según dicen yo no tengo la prueba pero así se dice y así nadie lo ha de mentido y como consiguió se grandeó un sistema carísimo que se de inteligencia de espionaje que llama pegasus que uno de los más sofisticados y lo implementaba en el país para extorsionar y para hacer diablura y que ahora el nuevo tribunal constitucional constitucional en el mismo momento que luis sabinader aprueba esa ley o miniosa que va dirigida a impedir y cuartar el derecho de los ciudadanos a la privacidad entonces en este caso tan pronto se apruebe esa ley entonces una decisión del tribunal constitucional ordena reintegrar a a pepe goico en las fuerzas armadas que uno puede corregir que las dos cosas están ligadas aprobamos la ley 1 24 que le da todo poder al dni para hacer lo que dé la gana con los ciudadanos y el otro lado pues traemos de nuevo a pepe goico para que con su habilidad y su manejo de esa ese sistema de espionaje pues puedan hacer lo que quieran con los dominicanos y eso todo el mundo sabe que va a tenerle frente a la oposición porque no es verdad que la oposición con un trabajo hecho y con una población que le está apoyando mayoritariamente va a permitir que de gobierno se quede diga como de lugar muy robert está tú insinuando que en caso de que el prm gane las elecciones en presidenciales en el 24 el clima de libertades individuales en la república dominicana podría desaparecer bueno por lo que sonó que yo lo pueda imaginar no está en el imaginario solamente está dentro de las razones que uno puede sustentar para asumir que este gobierno oiga bien en este gobierno de quedarse ahí o sea que dudo apunta a convertirse en una dictadura luis sabina de que yo miraba en él un hombre es sosegado un hombre de paz un hombre tranquilo un hombre de bien más sin embargo sus acciones últimamente no sé si es por la desesperación y yo lo digo y lo de aquí y lo lo dije anteriormente los presidentes en la relación una cosa azarosa los presidentes cuando llegan ahí y quieren elegirse aunque no quieran ellos pues el séquito que quieren elegirse va a ser todo tipo de trofélicos y diabluras esta vez no lo está haciendo solamente los que son funcionarios sino que el presidente se ha puesto en esa dirección también ya no con acción de directa y no solamente quedarse sino buscar la manera de accionar la dirección de que nadie pueda refutarle ninguna acción y que nadie pueda llevar a la contraria pero que también se ha convertido un presidente intolerante como robert si la relación está maldita porque leónel quiere volver porque lo leónel no es la relación cuando se habla de la relación oiga bien cuando se habla de la relación se está hablando del que está en el poder el que está afuera no se le elige no lo que yo o sea lo que estamos hablando es que ha ocupado tres veces la presidencia de la república dominicana y la pregunta es siempre dos cosas que puede hacer leónel que no hizo en 12 años primero inclusive el mismo dijo una vez que ocho cuatro años no era suficiente porque no hizo algo en ocho años no lo va a hacer en más tiempo y segundo con el el gran talón de aquiles de leónel fernández es el manejo de la corrupción la corrupción administrativa son dos preguntas una qué va a ser leónel en un nuevo mandato que no hizo en años anteriores y segundo qué medidas se va a tomar para que la percepción o sea lo que se ha considerado como una morraje de corrupción durante los dos dos lo específicamente los últimos ocho años del gobierno de leónel fernández no se respetan de nuevo pero yo lo que puedo decirte oscar y los amigos televidentes es que hay cosas que se caen de la mano leónel fernández ganó en 96 gobernó hasta el 2000 salió del gobierno también salió del gobierno vapuleado para mí una mujer gobierno el prd hizo una campaña le hicieron más de 400 huelgas un ratito a leónel fernández lo pusieron loco con todo ese tigreaje que yo manejaba y leónel tuvo que sortear la situación aún así perdió las elecciones y salió del poder pero en 2004 leónel estando hipólito en el poder y el prd usando todos los recursos del estado que un amigo medio que amigo mío me dijo cuando siendo yo delegado político de la junta de 2003 ya en enero 2004 me dijo moroel ustedes no tienen forma de ganar digo porque no tenemos la simpatía dicen no ustedes no pueden ganar porque nosotros tenemos el poder y estamos usando los recursos y ya tengo conocimiento de que hipólito mejía el presidente ordenó 200 mil motores para dárselo a esa persona que se gane su comida y yo le dije a él que preocúpate que él va a comprar los motores el chofer o el que maneja ese motor o el que moto con chita es posible que vote por él pero si ese moto con chita monta 100 gente en el día 99 van a van a votar por leonel y así fue leonel ganó las elecciones abrumadoramente estando en la oposición y leonel cuando tuvo que aspirar que tenía que proceder a cambiar la constitución a modificarla le entregaron más de dos millones de más de dos millones de firmes dijo muchas gracias yo se le entrego al partido y leonel no sé no se postuló en ese entonces siendo presidente entonces de lo que se trata es el mano mío es de que leonel tiene todo el derecho de aspirar pero leonel no puede usar recursos del estado que es lo que está penalizado en la ley electoral nadie puede acusar a leonel de que está usando recursos del estado más aún este gobierno se está usando de manera burda los recursos del estado y está imponiendo una serie de acciones que van dirigidas a impedir que el voto del dominicano se exprese en la zona como debe hacerse de manera democrática amor robert cuál es la proyección que tiene alianza rescate rd de cuántas alcaldías va a obtener ahora en las elecciones de febrero mire ahí hay una cuestión clara que uno tiene facilidad para determinar quién gana y quién piensa en este proceso es simple el prd como sona el prd me refiero discusa es lo mismo municipales indudablemente que la mayor cantidad de alcaldes que se saca aunque tenga un partido por ahí se marca lo que es la ganancia de causa que pueda tener en este proceso cada uno de los partidos en este caso la alianza rd entonces yo le puedo decir a ustedes el prd me tenía 187 alcaldía compró como 20 21 22 por ahí ya tiene como 107 mire si en este proceso el prd me saca menos de 107 alcaldes perdió porque tú tienes que partir de el posicionamiento que te da el escenario para determinar si tú ha avanzado o ha disminuido está estancado en este caso el prd me no va a poder sacar los alcaldes que tiene y por ende uno que saque menos ya es una derrota para el prd por ende la fuerza del pueblo junto a lo que es la alianza de cartes de indudablemente que van a ser ganaciosos en cualquier escenario que se presente a mí no me las elecciones del domingo que vienen ocho que son municipales y hay una discusión en términos de si ellas realmente influyen para las elecciones de mayo en las presidenciales en las congresionales es indudable que la elección ha pasado por el desastre que hubo porque no se tuvo que suspenderse y todo eso tuvo un efecto en las elecciones de de diciembre en las elecciones de mayo la pregunta es qué resultado de estas elecciones de dentro de una semana podrían ser contribuyentes a que la oposición esté mejor posicionada con respecto a mayo cuál sería el escenario bajo el cual estas estas elecciones podrían influenciar favorablemente a la oposición con respecto a mayo mira ahora ahora va a haber reflejo se va a reflejar lo que lo que fueron capaces de hacer los partidos políticos haciendo cierto manejo en términos de armar una candidatura en cualquier tipo de como te digo de escenario me refiero a cualquier desmarcación a cualquier circunvisión que se tenga que presentar candidato el partido que o los partidos que pudieron granjearse el mayor número de acercamiento y procurar que en cada área el electorado vote por su candidato y totalmente que va a salir bien ahora bien yo te puedo asegurar a ti que en el caso de estas elecciones que dicen que febrero define mayo pero es muy probable es muy probable que mayo defina a febrero y te digo esto porque hay una realidad los sectores los errores que está cometiendo el partido como te decía en principio pueden causar el reflejo de lo que podría ser que mayo defina a febrero si mayo define a febrero como es posible te lo digo porque si la presidencia que lo principal y también la conformación del primer poder de estado que es el congreso que se va a elegir también junto a la presidencia y la vicepresidencia indudablemente que lo que se está mirando ya desde ahora es que leonel fernández tiene el carril de adentro para ganar las elecciones y como el pueblo no es tonto lo que procura es que inclinarse por el lado donde tiene mayor posibilidad de estar cerca de quien firma los nombramientos los decretos entonces en este caso es posible que mayo defina a febrero y al inversa lo que muchos piensan yo sí creo que el posicionamiento que viene tomando la candidatura de leonel fernández la fuerza del pueblo va creando un ambiente favorable un ambiente que va creando las condiciones para que leonel fernández se visualice como el ganador de las elecciones de mayo y que ahora los electores entiendan que si queremos lograr que leonel gane en mayo tenemos que posicionar a leonel y a la fuerza del pueblo ahora en febrero creemos robert que habrá un junio en el calendario político de la república dominicana siempre hay posibilidad eso no se puede negar la posibilidad de una segunda vuelta pues siempre estarán ahí va a depender de cómo se maneje el escenario por parte de los actores principales yo entiendo sí 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 algo que se está gestando por ahí que hay posibilidad si eso se da no hay julio se va la fuerza del pueblo leonel fernández con sus aliados pld pld y otros partidos pd y el pqdc todos esos partidos pues van a crear las condiciones para que ya desde aquí se mande un mensaje claro de que leonel fernández será indefectiblemente por los errores que viene cometiendo este gobierno porque han ingoneado a una población que merece más respeto y leonel fernández será el próximo presidente de la república miren yo lo que le puedo adelantar es que si hay cosas elementos que unifican a seres humanos que en un momento dado pueden tener cierto grado de diferencia acentuada es la comunión en los objetivos en este caso aquí tenemos una situación bien clara y definida todo aquel partido que entienda que el país que los dominicanos merecemos mejor suerte va a unar esfuerzo y va a disponer actitudes y aspiraciones para lograr que con el que tienen las mejores condiciones el mejor posicionamiento podamos salir de este gobierno y el país quien haga y asume esa postura se lo va a agradecer porque indudablemente hay que salir estamos hablando entonces de la fórmula leonel abel y estamos visualizando entonces que vamos a ver con los brazos levantados a figuras como leonel fernández a danilo medina abel martínez y a miguel vargas maldonado bueno yo no le quito discurso a nadie yo voy a esperar que tenga que dar esa información la de eso comento en caso de qué leonel fernández sea presidente se ha prometido que la creación del ministerio de del exterior no del ministerio de comunidad dominicana en el exterior algo por el estilo y yo me imagino que tú serías en ese caso el ministro de esa nueva cartera en que se va se diferenciar y cuál sería el trabajo de ese ministerio con respecto a una famosa secretaría de ultramar que se creó durante el el gobierno de de hipólito mejía pero que esto desapareció en qué se va a diferenciar o sea que es lo que el ministro morrovel haría desde ese mini de ese nuevo ministerio que sea diferente a lo que se hizo la vez que acaba de nombrar a amor roberto bueno bueno como si se la fuerza por lo llega al poder que va a ser ministro de el ministro de esa cartera ok el roberto y me dado tecoba no haces a lo que es de césar la pregunta es cuál qué es lo que va a hacer ese ministerio pero estoy abogado porque si tú eres abogado entonces habría que recomendarle a leonel fernández que tú sea el consultor jurídico para que me haga el nombramiento y hablando un poquito más en el tema de lo que se está tratando aquí hay que tener claro una realidad ningún presidente ha hecho más que leonel fernández por los dominicanos del exterior todo lo que se ha hecho todo lo que se ha hecho ambiente que una oficinita que abrieron allí que van con reserva que no da servicio a nada que no sea una información en todos los hechos leonel fernández en lo que tiene que ver con decisiones tomadas en favor de la comunidad en el exterior que son reales y yo escuchaba bueno tú estaba ahí y también providencia no si cuando el presidente hizo un encuentro en jonkers con los comunicadores y periodistas tú estaba ahí ustedes estaban ahí y al presidente le hicieron esa pregunta de los 10 de los 10 años de vehículos y leonel se fue más allá él dijo ustedes están aspirando a cosas pequeñas yo para ustedes son grandes para mí son pequeños porque ustedes merecen mucho más que eso que un carro que entró que esperar que no sean cinco que sean 10 años de haber sido fabricado es que aquí hay cosas más grandes que tenemos para ustedes desde un eventual gobierno de la fuerza del pueblo y nosotros y él decía y es que el dominicano todavía no tiene la mínima idea me refiero en el conjunto porque hay muchos sí que tienen ya conocimiento de lo que representa un ministerio de dominicano en el exterior y un ministerio amigos míos yo les puedo asegurar que si leonel fernández gana como va a ganar y crea ese ministerio este será el espacio donde todos dominicanos habremos de sentirnos importantizado no de palabras sino de hecho porque qué es lo que representa un ministerio en este caso dominicano exterior lo que representa un ministerio lo siguiente si hay 21 22 ministerios en el país si hay 21 este sería 22 entonces indudablemente que el presupuesto cuando se va a formalizar el presupuesto general de la nación lo que se verifica dónde son los recursos de dónde van a emanar dónde vienen hacia hacia el fisco el gobierno lo va a usar y cómo lo va a distribuir a través de las diferentes los diferentes ministerios y eso es lo que permite que el ministerio va a tener cada partida de recursos para ejecutar si es así entonces el ministerio dominicano en el exterior va a tener una partida de recursos que va a ser acorde con las necesidades que tiene el gobierno de implementar y acudir a necesidades que tiene la población dominicana residente en el exterior eso significa oscar y nuestra amiga providencia que cuando usted se le queme yo no lo quiero un apartamento usted se queda sin aguares sin nada entonces ya usted no tiene que salir a mendigar al consulado que le den una ayudita a ver si quiere usted va van a ver los recursos necesarios ahí para ir dirigido básicamente ayudar cuando hay una catástrofe amigos míos natural en nuestro país nosotros somos muy dado a hacer recolecciones de una serie de productos artículos y dinero que se van al país en fulgones yo recuerdo que en el george aquí se quedaron más de ocho fulgones porque porque se dificultó la entrada es fulgones por medio americano le pusieron mucho pero entonces en este caso con un ministerio de dominicano exterior va a estar los recursos ahí para que usted no busque solamente la ayuda sino que ya usted no tenga que pagarla porque también aquí la gente busca la ayuda y después que la consigue también tiene que pagar para que llegar a hacerla llegar allá eso se va a eliminar pero una persona que se le muere un familiar que tiene que salir sin recursos a buscar hacer coleta ya no va a tener que hacer eso simplemente van a estar los recursos ahí para cuando se muera una persona de bajo recurso pues estén ahí con un reglamento que se establezca de aplicación para que ese cuerpo de ese dominicano vaya a su país sin tener que fastidiar además de la falta de el pariente también tiene que por complicarse la vida buscando dinero para trabajar el tiempo ya se nos ha terminado se nos ha terminado se montamos robert con un grupo para en un avión para las elecciones del 18 a santo domingo finalmente ya mire realmente hay una cantidad importante de dirigentes que se están yendo a santo domingo ahora nosotros en calidad de director de campaña de el país lo que le estamos orientando a los compañeros y diciéndoles que campeón llegan allá y terminen las elecciones que arranquen para acá nosotros tenemos providencia y oscar un trabajo inmenso que realizar aquí y ese trabajo no queremos descuidarlo porque nosotros como dominicanos del exterior como parte de este país necesitamos decirle a esta presentación a nosotros en cuanto tiene que ver con la corte que debemos hacer que se vayan pero que regresen yo no puedo ir porque tengo tantas cosas que hacer aquí que de cuidarla sería un riesgo pero si van a ir muchos compañeros pues quieren aportar allá en ese proceso muchísimas gracias a gregorio morrobel es coordinador de la campaña del partido fuerza del pueblo aquí en los eeuu gracias morrobel y hasta mañana hasta nos vemos mañana morrobel así no mañana gracias gracias morrobel señores ahora veamos cómo anda el mundo con rafael díaz y las internacionales manifestantes y policías se enfrentaron ayer jueves a las afuera de la corte suprema en colombia en bogotá que denunció un bloqueo violento e ilegal a su sede principal con los informes que correspondieron a llamado del presidente gustavo petro para exigirle al tribunal que elija un nuevo fiscal general en una terna propuesta por el mandatario la policía hondureña capturó ayer a un supuesto capo del narcotráfico con pedido de extradición por eeuu cinco días antes del inicio del juicio contra el expresidente juan orlando hernández en nueva york la guerra en ucrania afecta también la seguridad de los europeos asegura el jefe de la diplomacia de la unión europea joseph borrell en una entrevista tras una visita de dos días a kiev israel intensificó los bombardeos en rafa incrementando la preocupación por el riesgo de un desastre humanitario en esa ciudad del sur de la franja de gaza donde se asignan cientos de miles de palestinos desplazados por la guerra contra el movimiento islamista jamás un tribunal del salvador inició una audiencia virtual de imposición de medidas contra 492 cabecillas de la temida mara salvatrucha ms 13 acusados de miles de delitos entre ellos más de 500 homicidios cinco agentes de organismos de protección de medio ambiente murieron en enfrentamiento con la policía cerca de la capital haitiana mientras el país encuentra a subido en una masiva protesta que exige la salida del primer ministro ariel henry es toda la información internacional que tenemos por el momento rafael díaz les informó quiero felicitar a mis amigos de levántate new york por su segundo aniversario gracias por el apoyo que me han brindado con yo digo no más siempre lo tendré en mi corazón porque ustedes me han ayudado a tener una voz más alta para proteger la inocencia de nuestros niños sigan así haciendo un trabajo impactable en nuestra comunidad latina en new york saludo mi nombre es inés dejada soy escritora de la diáspora de nueva york soy también enfermera profesional retirada y estoy enviandole un saludo muy cariñoso y congratulación al programa levanta de new york con motivo de su segundo aniversario un saludo a sus productores y a su conductora y éxitos un programa para discutir los temas de la continuidad para difundir ideas y conocimientos un programa que levanta cada día a la comunidad dominicana de nueva york mis saludos para providencia para oscar y para todos los colaboradores de este gran espacio en su aniversario levántate new york en este segundo aniversario de levántate new york quiero felicitar muy sinceramente al equipo de producción y al panel que conduce este programa que logra con tanta profesionalidad cada día informar analizar con la comunidad hispana el acontecer local y global yo espero que haya muchos aniversarios por celebrar de levántate new york muchísimas felicidades